bueno pues seguimos aquí dándole a los cócteles halloween nos vamos a hacer el mordisco de vampiro venga espero que os guste es muy facilito cóctelera es muy sencillito esto lo puede hacer cualquiera si queréis mandarme recetas ya sabéis al correo barman en red gmail.com o barman en red gmail.com venga que estoy sacando ya hay todas las recetas que puedo que nos lleva mirar nos lleva de leche de leche nos va a llevar dos onzas 60 mililitros una leche normal y corriente dos oncitas 60 mililitros ahí luego nos lleva un jarabe de azúcar el jarabe de azúcar nos lleva tres cuartos de onza que son esperar que lo acabo de sacar del frío uy está espesito hay un 22 mililitros jarabe de azúcar 22 mililitros ya sabéis dos de azúcar una de agua 22 mililitros luego un licor de chocolate nos lleva una onza yo uso el blanco si usáis el el color chocolate color cacao pues os sale más oscuro vales pero si no tenéis otro lo podéis usar el sabor es el mismo venga licor de chocolate blanco una onza 30 mililitros a lo mejor este es un poquito más difícil de conseguir ahí luego una un vodka raspberry un vodka frambuesa que nos lleva dos oncitas de vodka frambuesa 60 mililitros este también se hace casero y no sé si lo hemos hecho casero saborizar un vodka de frambuesa no me acuerdo la verdad voy a limpiar don barman don red o limpio halloween halloween venga hielitos le damos un agitadito ahí y ahí agitamos muy facilito una copa yo ya la he preparado vale mirar coges una copa de cóctel yo la tengo aquí preparada mirar vale lleva sirope de fresa sirope de fresa y lleva un lo que pasa que lo he hecho lo he preparado antes porque si no joder tardó si me pongo aquí a prepararlo y lleva unos unos dientes de esto de vampiro con el sirope de fresa arribete ahí la copa dejáis que gote por eso lo he hecho antes para que goteara porque si no no si lo hago reciente no no se ve bien el goteo entonces coges el sirope de de fresa sirope de fresa echa es un poquito al fondo ahí que nos haga ahí una capita vale ahí de sirope de fresa y ya echamos la mezcla de acuerdo por ahí mirar que cosita más rica y más sencillita de hacer y tenéis un cóctel para halloween espectacular mordisco de vampiro como está espectacular espero que os guste que lo probéis está muy rico además y sobre todo y lo más importante que seáis felices ¡Chao! 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 ¡Chao!